Oh, 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 oh Oye mi princesa, vente aquí conmigo Quiero acariciarte y besar tu ombligo El tiempo es nuestro y que no termine, y que no termine Yo voy a cuidarte como te mereces Te haré el amor muchas, muchas veces No te arrepentirás, solo quédate conmigo Cuando tú me hablas del amor eterno De puros sentimientos en verano y en invierno No sé qué decirte papi, me cuesta creerlo Eres tan hermoso, esto es evidente Pero ya lo sabes, yo soy diferente Yo quiero los hechos porque las palabras se las lleva el viento Yo te voy a besar, yo te voy a cuidar Que no falte el amor, que no falte de nada Solo vente conmigo, conmigo La vida es un carnaval, baila lobo, salopo, le rola, canela y un poco de sal Pero vente conmigo, conmigo Toma, coge mi mano, vente conmigo Toma, coge mi mano, vente conmigo Pídeme lo que quiera, te lo consigo Solo dímelo bajito al oído Que quede que sea yo tú, aunque el caído Conmigo te vas a sentir muy protegida En la cama voy a ser siempre tu guía Tú solo disfrutas lo otro, cosa mía Que quiero que en tu cara siempre haya una alegría Me gusta acariciarte esa piel tan fina Pareces una muñeca porcelana No puedo con tu mirada de felina Es la que me da fuerza toda la mañana Nena empieza a caminar que yo te siga No demos pasos grandes, demos los dormidos Nuestro amor son mariposas en la barriga Y siempre me saca una sonrisa con todo lo que me digas Yo te voy a besar, yo te voy a cuidar Que no falte el amor, que no falte de nada Solo vente conmigo, conmigo La vida es un carnaval, baila los dos A no poner rola, canela y un poco de sal Pero vente conmigo, conmigo Yo te voy a besar, yo te voy a cuidar Que no falte el amor, que no falte de nada Solo vente conmigo, conmigo La vida es un carnaval, baila los dos Pásalo, ponle rola, canela y un poco de sal Pero vente conmigo, conmigo Oye, Serenia, vámonos ya Que esto se está poniendo caliente, caliente La está poniendo dura, dura, dura de verdad Esto está de punta, así que vámonos que esto se acabó ya Se acabó A no poner rola, canela y a no rola, canela y a no Justo se acabó ya Gracias.